Música Y entonces no le sirvió, pero ahí si un día va a ocupar, usted me avisa. Y es grande ahí. Sí, ok, es grande. ¿Para cuántas personas quería más o menos? No, yo llevo el lugar, que es grande, pero yo y la que me están vendiendo ahí, que es una finca. Pues una finca sale al otro lado, ¿qué sabe?